Ya lo sé, te extraño es, vente aquí, vente otra vez, te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más, yo también le doy a tu amor. A ti quiero mentirle, porque quiero fingir que no olvidé. Trato de convencerme, que estás en el pasado y la mente y el alma de vos, te sienta bien estar con él. A ti quiero mentirle, porque quiero fingir que no olvidé. Trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y del alma de vos, te sienta bien estar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!